¡El debate! ¡Rafa, Rafa! No, no, así es fácil. Hola mis amigos, buenas noches, bienvenidos al Super Debate, el programa diferente a todos en radio y televisión, en radio de lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde, los domingos en vídeo en directo y los domingos en vídeo en directo a través de mi canal, Tele Antioquia. Quiero decirles que a partir del 4 de enero estaremos cambiando de frecuencia, estaremos en Todelar 1020 AM, emisora claridad, para que lo tengan presente a partir del mes de enero, las transmisiones de fútbol, el programa del Super Debate, que va en el mismo horario, 12 del día a 3 de la tarde, y anochecer con Dios su programa de fe y oración a las 10 de la noche, de lunes a viernes. Así que vamos con todo a emisora claridad de Todelar, los esperamos a partir del mes de enero. Bueno, acaba de terminar el partido en el estadio Atanasio Girardot, esto es a las carreras, ha ganado Medellín 4 a 0, anoche Nacional derrotó 3 por 0, 3 por 1 al Deportivo Cali. Así que vamos a tener la semifinal entre dos equipos paisas, lamentablemente no sea la final, pero tiene que haber un solo ganador. Así que la estrella yo creo que quedará en territorio antioqueño, Nacional o Medellín se enfrentarán al ganador de Junior Tolima. El jueves tendremos el partido en el Atanasio, Medellín será local y se está estudiando la posibilidad de que la tribuna de sur se abra para los hinchas de Nacional el día jueves y el próximo domingo la tribuna de norte sería para los hinchas de Medellín en el Clásico. Eso es lo que se está estudiando por ahora. Las boletas ya, desde ya, mañana las consiguen, la recarga de Medellín ya empezó la recarga de los abonados, obviamente que tienen privilegio Nacional también ya empezó con los abonos y las boletas en taquilla también estarán el día de mañana. Así que estén todos para lo que va a ser el Clásico, donde Medellín oficia como local el día jueves y el día domingo cierra Atlético Nacional. Vamos a hablar de lo que ha sido el partido de anoche aquí en el Atanasio Girardot y hoy en el Atanasio Girardot con Independiente Medellín. De estos temas les vamos a hablar, pero antes les deseamos una feliz Navidad. Tenemos regalos las personas que llamen y respondan la pregunta de Antioquia, la más educada, que está muy fácil esta noche. Le damos la bienvenida a esta hora a Karen Linares. A ver, Karen, buenas noches. Ya tiene la exhibición de los productos. Muy buenas noches, Rafa Goli. Muy buenas noches a todos los televidentes del día de hoy. Cada uno de ustedes puede comunicarse con nosotros a la línea nacional 018000515015 y la línea regional 2324604 para la rifa de todos los productos. El día de hoy estamos también con los Boxer Sex Underwear y para la temporada escolar estamos con Vic porque Vic no sabe fallar. También tenemos los tenis Beverly Hills Apollo Club que lo pueden encontrar en las tiendas Fusher, en el Centro Comercial San Diego, local 1533 y Plaza Florida, local 9905. El día de hoy también vamos a estar rifando una espectacular ancheta de carnes frías extra. Acá la pueden observar en pantalla. Tiene jamón ahumado. Acá la voy a estar para que la observen. Es espectacular para esta Navidad porque tiene jamón ahumado, pernil, tiene incluso una botellita de vino para que la puedan disfrutar. Perfecta para esta Navidad. Salchichas. Bueno, cervecero. Bueno, Sancheta está espectacular. Entre los que llamen la vamos a estar sorteando esta noche. Y la pregunta de Antioquia, la más educada, está fácil. A ver, ¿cuál es la frecuencia para la que va el gran equipo deportivo? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la emisora a partir de enero 4 del 2016? Fácil, ya la dije. Ahí estaremos. Bueno, y esta camiseta me la trajo el cirujano directamente desde Chile, de la Selección Colombia. Esta camiseta está autografiada por todos los jugadores de la Selección Colombia. Esta camiseta la voy a sortear de hoy en 15 días, el último domingo, el 20 de diciembre, que es el día final en el que cerramos nuestras emisiones por la temporada 2015, que voy a sortear esta camiseta de la Selección Colombia original entre todos los que escriban al superdebate arroba rafagol. ¿Qué tienen que decir? Me quiero ganar la camiseta autografiada de la Selección. Y tienen que decir la frecuencia y la emisora donde vamos a debutar nosotros en el año 2016. Así de fácil. Bueno, y vamos a la polémica, vamos al debate. Esta polémica, este debate lo vamos a presentar a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Es un lujo la vida en el Hotel Dan Carton, de verdad que es un lujo. Hoy es un hotel cinco estrellas. Y también estamos con Restrepo Valencia, su constructora de emoliciones, obras civiles. En el Dan Carton, llámenos 444-8909. Bueno, y a esta hora también estamos con UNAULA. En el UNAULA le estamos invitando para que participen desde ya en UNAULA y se inscriban en UNAULA. La Universidad Autónoma Latinoamericana que tiene ver las inscripciones para programas de pregrado, o por posgrado, pregunta por nuestros créditos. UNAULA, tu mejor opción, www.unaula.edu.co y el teléfono fácil, 511-2199. Universidad Autónoma Latinoamericana. Bueno, y estamos con vitrina de lujo, con 10 años de garantía. Estamos en el Centro Comercial Metro Hueco Local 107 y les doy el PBX 448-2388 para que nos llamen de vitrinas de lujo y nuestra página www.vitrinasdelujo.com No olvides Centro Comercial Metro Hueco Local 107. Y ahora sí vamos al debate, vamos a la polémica. Aquí está el triunfador, se enfrentan Nacional y Medellín y está el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son, tres moscas. El hombre aparentemente está sereno, pero por dentro es un volcán en erupción. Luciano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Y dónde es que va a estar el año entrante? En el punto de la claridad, en emisora claridad, para seguir hablando con claridad. Bueno, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Primero, hombre, quiero pedirle un gran favor a nuestro alcalde Aníbal Gaviria. La historia de la ciudad de Medellín lo tiene a usted en vitrina de honor. Por todo lo que ha hecho por esta ciudad, por todos los logros en la parte social y en la parte de infraestructura, hombre, alcalde, agréguele a su palmarés bueno el decir, en la semifinal del fútbol colombiano pueden entrar hinchas de nacional al partido con Medellín y viceversa. Sería muy bueno, alcalde, para que ese palmarés se verá más enriquecido. ¡No, que es imposible! Que yo no sé qué, que ya Medellín vendió los abonos. Debe crear un remanente de boletería que lo puede comprar la hinchada de Atlético Nacional. Y el domingo debe crear un remanente de boletería para que lo compre la hinchada del Deportivo Independiente Medellín. Es muy complicado. En Bojayá, donde se murió un poco gente, hoy se hizo un acto de perdón hacia la FARC y hacia los paramilitares. Se hizo un acto de perdón. Es muy complicado que dos hinchadas se enfrenten sanamente en la cancha. Es muy complicado la convivencia entre dos hinchadas, entre paisas, como sería el clásico de esta... Yo digo que es la final, porque de aquí sale el campeón del fútbol colombiano. Se nos está adelantando la final el próximo jueves y el domingo siguiente. Por lo que a mí respeta, obviamente que tengo angustia, porque es que yo respeto a los rivales. Yo no puedo decir que Medellín es pan comido, ni mucho menos, pero tengo que decir que ayer Nacional demostró una gama de virtudes que le da a uno cierta confianza en lo que tiene el equipo. Porque sinceramente ayer, frente al Deportivo Cali, en esta fase clasificatoria, no debió ser 3-1. Y el mismo técnico al que Cali lo reconoció, debió ser 6-7-1. Porque Nacional fue abrumadoramente superior al cuadro Deportivo Cali. Creo que ese partido hoy se repitió, yo no vi el segundo tiempo, en el Atanasio Girardón. Ese partido de un equipo es superior a otro en toda la extensión de la palabra. Bueno, ya están las cartas echadas sobre la mesa, que se baraje y se saque a ver quiénes son los haces. Porque final, paisa anticipada, se vivirá este jueves y este domingo. Reitero, el que gane, el que supere ese paso, es el nuevo campeón del fútbol colombiano. Yo espero que la 15 adorne nuestro cielo a partir de los próximos días. Sí, señor. O sea, jugaríamos jueves y domingo. Y los ganadores de este grupo, sea Nacional o Medellín, se enfrentan al ganador de Junior y Tolima. Me imagino que debe ser el Junior. Y el partido se jugaría el 16, si clasifica Nacional o Medellín, se jugaría el 16, allá, en Barranquilla. Y el 20, que es domingo, aquí en el Atanasio Girardón, sea Nacional o sea Medellín, uno de los dos va a cerrar de local por la reclasificación. Si en Medellín, cierra en Barranquilla. Señor Gustavo Osorio Salazar, el comentarista de los antioquianos de Colombia para el mundo. Aquí está Gustavo Osorio Salazar. 4-0 ganó Medellín. Ahí está en la pelea y a usted no le duele una muela, como dice Luciano. Es muy bueno terminar así o llegar a esta instancia con goles, porque Medellín tenía déficit de goles, cayó en un bache. Pero nos ha servido ese equipo de Alianza Petrolera. Primero para empatarles allá en la fase regular y luego tomar ese segundo aire contra Millonarios, al que le ganamos 2-0, al equipo de Envigado también. Y ahora hoy, nuevamente Alianza Petrolera. Y miren, un muchacho que no ha jugado mucho, hoy, para mí fue la figura, Burbano. Burbano entró por Pertus. Y la gente dirá, ¿por qué entró por Pertus? Pertus salió lesionado, entonces Medellín recompuso la defensa. Retrasó a Gómez Hernández a ser lateral derecho, que fue el hombre del primer gol porque el técnico le dio libertad para ir al ataque. Y se mandó un golazo para abrir la cuenta. Y Mosquera, que era lateral derecho Andrés, pasó a ser pareja de centrales con el señor Jorge Arias. Fue el movimiento que hizo en defensa, dos cambios en defensa, el técnico Leónel Álvarez. Y a Burbano lo puso en su posición. Un carrilero por el costado izquierdo. Y volvió ropa de trabajo en el segundo tiempo a el equipo de Alianza Petrolera. Y hizo un gol y puso el otro. El del penal que convirtió a Echalar es un centro de Burbano. La pelota va sobre el segundo palo. Echalar no la contacta, pero hay una falta, un agarrón, sobre el señor Juan Fernando Caicedo. Que no lo pitan todos los árbitros porque fue una falta sin valor. Así que Medellín ganó bien, no dejó dudas. El global quedó 6-0. 6-0 a favor de Independiente Medellín. Entonces, ahora, con la mejoría en ataque y la mejoría en defensa, porque volviendo Cajáis, que tiene que volver a la formación titular, porque por arriba hoy nos estaba entrando todo con Alianza Petrolera, pero aún así no nos hicieron goles. Así que estamos preparados. Y Leónel me dijo, Leónel me dijo que él quería jugar con Nacional. Entonces, si va a jugar con Nacional es porque él la tiene clara, la tiene clara para enfrentar a Nacional. No estoy diciendo que ya ganó, pero él dijo que él quería jugar la semi con Atlético Nacional. Entonces, es porque Leónel tiene forma de ganarle al equipo Atlético Nacional. Entonces, entre otras cosas, hago dos aclaraciones más. La primera, Leónel, desde que dirige a Medellín, 2009, cuando salimos campeones, no ha perdido clásicos, no ha perdido clásicos. Y lo otro es que Medellín, en este torneo, no ha perdido de local. Así que, ahí la anexo de esos dos datos para que usted se burle. Y señor González, ¿cómo es su modus operandi burlarse de todo? Tranquilo, búrlese, que el jueves hablamos. El jueves y el domingo hablaremos. En la cancha hablaremos. Tranquilo, búrlese, si quiere, pero el jueves y el domingo hablaremos. El jueves y el domingo hablaremos. Yo simplemente estoy diciendo lo que dijo Leónel. Yo no he ganado ningún partido, no he ganado todavía el clásico, ni lo he perdido. Así de sencillo. Rueda no quiere enfrentar a Leónel, qué susto. Bueno, no sé. Y te faltó el árbol de sésamo con papa y yuca. No sé, no sé. Te faltó el árbol de sésamo con papa y yuca. No sé, no sé, ya veremos. Rueda tiene miedo de enfrentar a Leónel. Si ese tembleque lo hacemos realidad, el jueves y el domingo, ya veremos. Ya veremos. ¿Qué tal es eso? No, es que si lo hace realidad, muy bueno por el Medellín. Pero vos no puedes llegar a decir aquí, es que Leónel dijo, cuando alguien dice... ¿Y qué? Cuando alguien dice... Pero qué de malo tiene que yo diga que Leónel dijo, acaso, yo lo estoy inventando. Si lo dijo Leónel, si lo dijo Leónel, si lo dijo Leónel, es por algo. Es porque nos va a ganar. Listo, Leónel, gananos. Leónel, gananos. Primero, gananos. Y después sí, pues este tembleque... No, eso es lo que indica Rafa. Es que el señor Leónel Vález no tiene miedo. No tiene miedo. No, y Rubén está muerto de miedo. Y Magneli está muerto de miedo. No tiene miedo, Leónel. Hoy Nacional en el Otorne se va a concentrar en el acto una carta, por favor. No nos presentaremos porque ya perdimos. No, hombre, eso es tendencioso ya, hombre. Cambia la música. Sí, sí, tendencioso no. Cambia la música. La música, tendencioso no. Cambia la música, hombre. Mejor va a tomar electrolita. El que llegó a anunciar aquí vientos de guerra y caballos de batallas. Cambia la música, que está muy cansada, hombre. Cambia la música, vos. Primero tenés que respetar el rival que iban a enfrentar. Primer punto, respetá a Nacional. Primer punto, que no es la alianza. Respetá a Nacional, como yo respeto el Medellín. Tenés primero que comenzar. Ay, Leónel dijo que él no tiene miedo. No, y Rueda está orinado el miedo. Y la gente de Nación va a prender una cartita para no enfrentarse a los clásicos. Primero respetá al rival. Y después sí, habla cuando ganes, que fueron una berraquera. Yo respeto el Medellín. Córtelo, que está muy largo. Tenemos un rival de lujo. Hay que respetarlo. Pero no voy a decir que hay, dijo el técnico de Nacional, que va a golearlos. No. Primero, señor González, les recuerdo que los partidos... Venga, 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 le digo, le recuerdo que primero los partidos hay que jugarlos. Y este partido no se ha jugado. Apenas se va a jugar después. Entonces, tranquilo, González. Tranquilo. Calme, tome la valería, hermano. Y usted confía en su equipo. Osorio confía en que tiene un técnico. Osorio está confiado en que tiene técnico, clasicólogo, que no ha perdido clasicos. Y usted esté tranquilo, si usted tiene una banda. Bueno, está la camioneta que trajo Velosa de la Selección Colombia, autografiada por todos los jugadores de la Selección, que estará entregando aquí el día domingo 20 de diciembre, entre los que hayan escrito al superdebate, arroba, rafagol, me quiero ganar la camiseta del medir. ¿Qué tienen que anexarle a eso? ¿Cuál es la frecuencia en la cual vamos a debutar el próximo año en el 2016? Y la pregunta de Antioquia, la más educada de esta noche, es fácil. ¿Cuál es la frecuencia para la que vamos el próximo año? Le damos la bienvenida a don Augusto Velosa, el cirujano de comentario. Él sigue la mancha amarilla para el 2016, ¿no? Correcto. ¿En dónde es que vamos a estar? En 2020, en toda la mitad del día, en la mitad del día, en 2020, de emisora Claridad de Toderar, la Universidad de la Radio, volvemos a nuestra casa, indudablemente. Bueno, mi estimado Rafa, y una cosa curiosa de estadística de los partidos hoy de vuelta, todos los equipos de vuelta marcaron mínimo tres goles, mira, el Junior marcó tres, el partido de vuelta Tolima marca tres, el Nacional marca tres, el Medellín marcó más que tres, cuatro goles, el último tiro penalti fue, mi estimado Tavo, el último o el penúltimo? El penúltimo, el penúltimo, bueno, 4-0, y bueno, hablemos de Nacional, indudablemente superó al Deportivo Cali, sobre todo en la etapa como elementario fue inmensamente superior y el técnico, como lo dice Lucio, reconoció el pecoso que pudo haberse llevado unos tres o cuatro goles más, la superioridad del jugador por jugador en el recorrido nacional e internacional del conjunto verde de Antioquia, frente a los pipiolos jugadores del Deportivo Cali, pero la culpa no es de Nacional, por supuesto, se marcó la diferencia, nunca antes habían estado tan achicopalados los peladitos sub-20 del Deportivo Cali, porque frente a la final, frente a Medellín, sacaron realmente los pelados muy buena capacidad futbolística y le ganaron aquí al Medellín, que aunque sin mucha justicia, pero le ganaron esa final, pero ayer sí realmente se vinieron abajo y creo que ganó tranquilamente y con mucha supervivencia el conjunto verde de Laga. Y nos aclaró el técnico al final del compromiso, el por qué no empleó jugadores básicos como Sebastián Pérez, como Marlos Moreno y como Alcatraz García en Cali, dijo, empleé jugadores con mejor biotipo, porque el partido en Cali, lo habíamos analizado en el Deportivo Cali, y Copete fueron empleados allí, bueno, se dio una solución porque estábamos anonados un poquito porque no había empleado a estos jugadores de esta capacidad en el partido de ida. Y de Medellín, bien, se gana y felicidad, pero queda la inquietud, por qué ganando 4-0 la gran superfigura es David González. Los cuatro balones que saca en el primer tiempo fueron impresionantes, los dos de la etapa complementaria también grandioso, hace que, por supuesto, coloquemos puntos suspensivos sobre un sistema defensivo a la cual le faltó muchísimo Cajáis, en ese estudio de acuerdo con Osorio, faltó un defensa que definitivamente por arriba es casi que impenetrable. El argentino hizo muchísima falta, lo mismo que... Cajáis es bueno. Oígame, y sobre todo el lateral izquierdo Fabra, por qué Fabra era suplente en el primer tiempo. En la etapa complementaria fue titular, reemplazó precisamente a lateral izquierdo Tipton. Bueno, arreglar esa zona defensiva, además, Rafa, como se lesionó Pertuz, se lesionó Pertuz, ¿quién va a acompañar entonces a Cajáis? ¿Seguirá corrido Mosquera como central, como terminó el segundo tiempo? ¿Será Arias, que hizo un partido muy regular, muy regular Arias? Ahí está para pensarlo estos cuatro días de trabajo, mi hermano Rafa, al técnico... Rafa, en un segundito. Bueno, es que usted en un segundo no dice nada, le voy a dar diez. Dime diez. Es que yo escucho ayer sospechosamente a Velosa insistir en que los pedaditos del Cali, los pedaditos del Cali, es una manera sobre ya decir, Nacional le ganó un equipito. Pues le quiero recordar, señor Velosa, que ese equipito es el actual campeón del fútbol colombiano. Escuche poquito. Con esos mismos pedaditos. De ahí, Medellín. Y no insistís en que la Alianza Petrolera es un equipo de la B. En eso sí no insistís. No es de la B, es de la A. Pero venís con el cuento desde ayer. La Alianza Petrolera es de la A. Desde ayer venís con el cuentecito. Sí, los muchachos se orinaron ante Nacional. Es que los muchachos no supieron enfrentar a Nacional. Es que son unos pedaditos inverbes. Tan inverbes son que son campeones del fútbol colombiano. No repita lo que ya dije, González. Eso lo dije. No repita. Pero ponga una idea nueva en el debate, papá. No repita lo que yo ya dije. Lo decís para minimizar la victoria de Nacional. Así como lo dijiste hoy en todo el partido. Ese equipito de Alianza Petrolera. Y ese equipito tan pelados como los del Cali, pero no le amarran un zapato a los pelados del Cali. Hombre, pelados, jugadores de mayores de 25 años, hombre. Nóbleme un pelado de Alianza Petrolera, Nieto. Bueno, señores. Sí, porque te llaman con el cuento. Nacional le ganó unos pedaditos. Es que los pedaditos del Cali, sí es que somos los niños. Ellos están para jugar con la selección. Bueno, ya, González. Eran diez segundos. Se le acabó. En la mesa de la polémica. Bienvenido, chaval. Baja, ¿qué tal, hombre? Estuviste en los dos juegos. En el de Nacional, el de Medellín. Sí, sí, no. Y cómo le fue al Real. Ganó, ¿no? Cuando echan a Benítez. Antes que cualquier otra cosa, si Gustavo Soli necesita otros diez segundos, por favor, prefiero que se los dé ya a que me interrumpa luego en la exposición. Si lo necesita, yo gustosamente se los cedo en el intro. Bueno, por si acaso, si lo necesita. Porque yo sé que, bueno. Sí, el Madrid ganó. Ganó 4-1 al Getafe. El Barcelona empató con el Valencia. El Atlético de Madrid ganó. Siguen estando a cuatro puntos. Pero este 4-1 va a significar que no vayan a echar a Benítez, que es lo que muchos madridistas quieren, ¿no? Pero bueno, hablemos de lo que hay en esta fase de clasificación ya para las semifinales, donde había cuatro partidos. Obviamente, vamos a prestar atención a Medellín y Nacional, porque en el otro grupo prácticamente era donde estaban las emociones. En el grupo de los equipos antioqueños estaba todo claro, pero en el otro, tanto Junior como Tolima clasificaron en el último instante de los dos encuentros. Emocionante al máximo va a ser esta semifinal. Lo que respecta con Nacional y Medellín, hay algunas similitudes curiosas. Nacional, con absoluta jerarquía, desde el minuto 1 al minuto 90, merecido triunfo, arrasó efectivamente a Deportivo Cali. Pero, curiosamente, cuando los goles prácticamente de Nacional llegaron en la totalidad de pelota quieta, también el gol que recibió inicialmente fue de pelota quieta. ¿Recuerdan? Esa jugada de Libelton para que Roa terminara recibiendo solo libre de marca dentro del área. Pues eso es lo que nos hace plantearnos si es que se ataca diferente la pelota quieta que se defiende. Sí, lógicamente, defender no es atacar, pero tendrían que estar enseñados a defender esas pelotas igual que las atacan de bien cuando es en fase ofensiva. ¿Similitud con Medellín? Pues ustedes saben mejor que nadie. Las afugias que pasó Medellín fueron en pelota quieta. Por eso va a ser emocionante ver estas semifinales entre el rojo y el verde. ¿Qué va a ser lo que va a ocurrir? Por otra parte, no es un descubrimiento Marlos Moreno. Extraordinario jugador que hace cambiar completamente al verde de la montaña cuando sale al terreno de juego. Y por parte de Medellín, también algo muy curioso. El tema es que son protagonistas los volantes de marca en la fase ofensiva del equipo. Llegan libre de marca en muchas ocasiones, posibilitando varias opciones, diferentes opciones de ataque para el rojo. Nos espera una semifinal espectacular. Tanto la de un grupo como la de otro. Llegan, para mi entender, los mejores a esta fase final del campeonato liguero. Bueno, vamos a la pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia, mi canal. Smart Pega, la pega que pega. Con DirecTV, el entretenimiento está a otro nivel. Lleva hoy televisión más internet y empieza a pagar en el 2016. Cómpralos llamando al numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Durante muchos años, Medellín estuvo marcada por la violencia. Hoy la marca de Medellín es otra. Hoy tenemos el número más bajo de homicidios en 40 años. Los homicidios en jóvenes se redujeron 64%. Gracias a nuestros esfuerzos en seguridad, 3200 vidas han sido salvadas. En 2011, éramos la ciudad 14 entre las 50 más violentas del mundo. Y este año, saldremos del listado de esas 50. Ahora Medellín está marcada por la vida. En nuestra nueva Medellín, la mayor obra es la vida. Medellín. Todos por la vida. Vámonos. Te presentamos los colores Vique Evolution. No se rompen ni se astillan. Tienen la punta que más resiste. ¡Papá, mi color! Los colores Vique Evolution son diferentes y súper resistentes. La falta de escolarización y analfabetismo hace sociedades sin futuro. En Bello estamos haciendo historia, brindando educación gratuita y de calidad. Una inversión de más de 70 mil millones de pesos con tres megacolegios que beneficiarán a más de 11 mil estudiantes. Bello, ciudad educada y competitiva. Somos Cotrafa, la cooperativa que con el apoyo de todos sus asociados y ahorradores coopera brindándoles mejores beneficios, transforma participando en sus proyectos de vida y facilita cada paso para que sus sueños se hagan realidad. Haz parte de nuestra cooperativa. Cotrafa. Cooperar. Transformar. Facilitar. Inscritos a Fogacop. Vigilados Superintendencia Financiera de Colombia. Con DirecTV, el entretenimiento está a otro nivel. Lleva hoy Televisión más Internet y empieza a pagar en el 2016. Cómpralos llamando al numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Los verdes le dan sabor a tu vida. Los verdes delicia de principio a fin. Los verdes. Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, mi canal. Bueno, proseguimos en el Superdebate y a esta hora le damos la bienvenida también al quitano de la sabrosura que se vio a los dos partidos. Muy buenas noches, mi querido Rafa. Buenas noches, amigos televidentes. En efecto, me vi los dos partidos. Sí, señor. Voy a empezar por simplificar. Yo, saben ustedes que en el programa anterior le di duro a Atlético Nacional por su comportamiento ante el Deportivo Cali en el Valle del Cauca en el partido, el primer partido de esta serie. Hoy tengo que reconocer que Nacional fue una tromba en el día de ayer aquí en el Estadio Atanasio Girardot. ¿Por qué? Porque se acordó que es un equipo con categoría y que la categoría tiene que mostrarse en cualquiera de las instancias de la vida. Cuando usted es el rey tiene no solo que ser el rey sino comportarse como tal. Como el rey eso hizo Atlético Nacional sacó la casta, sacó la clase que tenía y jugó ante el campeón del fútbol profesional con un partido que dejó contento a todo mundo. Así es el fútbol que gusta. ¿Por qué? Porque usted cuando le pagan para hacer lo que más le agrada tiene que divertir tiene que gozarse sustancialmente y hacer gozar a los demás hacer el fútbol es un juego. Felicitaciones a los muchachos de Atlético Nacional y a su hinchada en particular que llenaron en el estadio de Atanasio Girardot. Y ni qué decir del Deportivo Independiente Medellín hoy extraordinario el Medellín vimos un par de figuras superlativas en el terreno de juego partiendo por el señorito González extraordinario David González bajo los tres palos haciendo unas tapadas que definitivamente se robaron el aplauso y la querencia de su fanaticada y un marrugo también de una actuación superlativa que ha llegado a estas instancias del fútbol colombiano grande agrandado haciendo y deshaciendo manejando casi que con magia los hilos del medio campo hacia arriba del poderoso Deportivo Independiente Medellín han ganado con clase y qué satisfacción para nosotros los antioqueños que podemos decir tenemos a Medellín tenemos a Nacional tenemos a Nacional tenemos a Medellín y lástima por los muchachos de la capital de la República se quedaron sin fútbol y qué decir de Cali se quedaron sin fútbol entonces un aplauso para nuestros equipos antioqueños que han llegado con categoría a estas instancias del fútbol profesional pero gracias en Nacional todo el mundo ha desmayado ha hablado bien mal del equipo y ahora vienen a cambiar de criterio bueno llegó Don Elkin Laó que está en el estadio con los hinchas de Oklahoma bienvenido Elkin y recordemos la pregunta de Antioque la más educada cuento hasta tres porque me tocó correr señoras y señores muy buenas noches la pregunta de Antioquia la más educada del día de hoy para qué frecuencia y cuál emisora será la del gran equipo de Rafa Golinares en el 2016 ahí está la pregunta porque estaremos con mucha claridad en el 2016 de Atlético Nacional se jugó muy bien se ganó se le anotan tres goles al conjunto Deportivo Cali y primó la experiencia y la actualidad futbolística frente a un Deportivo Cali que está lleno de pelados y que ya cumplió el año porque fue campeón del fútbol colombiano y de Independiente Medellín yo diría que es de los equipos que viene subiendo en temas futbolísticos y la curva ascendente le toca precisamente en estos cuartos y semifinal del fútbol colombiano bien por los hinchas la mejor afición la tenemos en Antioquia y señores desde aquí de una vez comienzo la campaña paz entre los barrios en las empresas en el estadio los hinchas de corazón los de nacional y el Deportivo Independiente Medellín gracias la voz le quiero recordar vea llegó la modelo con la voz aquí está la camiseta se ve mejor puesta ¿sí o no? a ver Judy ahí está con las firmas ahí están las firmas de todos los jugadores de la selección Colombia escriban al superdebate arroba la voy a rifar el 20 de diciembre el 20 de diciembre tienen que escribir al superdebate arroba rafagol.com me quiero ganar la camisa de la selección y tienen que dar la frecuencia la frecuencia y el nombre de la emisora para donde vamos 2016 el 4 de enero iniciamos labores de 12 del día a 3 de la tarde con el superdebate bueno hablamos con la figura de la cancha anoche en el Atanasio Girardot fue Marlos Moreno hizo gol descuartizó esa defensa del Cali hizo hasta para vender este juvenil así habló y recibió todos los premios al final del juego con Don Elkin la voz figura de la cancha Beverly Hills Polo Club para Don Marlos Moreno jugador del equipo Atlético Nacional estos Beverly Hills Polo Club los consigue usted en todos los Fusión y si no le da la talla mi estimado Marlos Moreno en Fusión local 1533 del Centro Comercial San Diego que Dios me lo bendiga señores tan bonitos muchas gracias a mí no sé tan bien bueno ¿qué piensa del partido? ¿qué piensa del gol que anotó? la verdad que muy contento por el equipo primero que todo porque hizo un buen partido creo que hemos trabajado muy duro para conseguir lo que obtuvimos y ese es reflejo del entreno de cada día le pregunté a 10 nenas en el estadio me dijeron que usted era el jugador más deseado del partido ¿usted sabía eso? la verdad no figura de la cancha Sex Underwear el jugador más deseado del partido le tengo unos boxers señor para que se los estrene en diciembre el 7 de diciembre ¿ustedes los que estrenan el 7 de diciembre? no, no, no puro 24 y 31 lo voy a poner a estrenar el 7 y estos negros queda como como en ropa oiga ¿por qué cree que no jugó de titular en Cali? ¿qué pasó? no, no de pronto una táctica del profe creo que independientemente el que esté en la cancha lo hace de la mejor manera es un nacional un equipo grande que cualquier jugador de cualquier cancha lo puede hacer de la mejor manera figura de la cancha vi que no sabe fallar le entrego estas cuchillas de afeitar es que no necesariamente usted tiene que afeitar la cara puede afeitar y vea están bonitas claro estamos en Navidad un regalo para todos muchos regalos le entrego también esta candela para que usted prenda en una candela son 3 mil fósforos para que en diciembre prenda las velitas vea ya tiene como prender las velitas claro gracias muchas gracias ¿qué piensa de este nacional va en ascenso para ser campeón? sí, sí la verdad que hemos trabajado muy duro creo que en las prácticas del día a día se ha reflejado pienso que cada día hay que mejorar cositas y obviamente queremos el título vea le entrego este trofeo Rafa Gol radio y televisión y grabados artísticos reconocimiento a la figura de la cancha así es bueno ganar se le adelantó el niño Jesús sí, sí gracias ya no necesito que el niño Dios me traiga regalos porque ya estoy decidido con todos ustedes junto a lo que me han dado muchas gracias ¿qué le dice la hinchada del verde que lo han visto usted nacer en este nacional y es una de las figuras? uno muy agradecido con ellos por todo lo lindo que están haciendo conmigo y obviamente ratificar el día a día haciendo lo que venió haciendo y optimismo le tengo un quinto regalo adivine no, no, no señoras y señores el beso de la modelo 3, 2, 1 uy que Dios me lo bendiga llévese los cuatro regalos menos la modelo sí, sí, sí obviamente que Dios me lo bendiga la regala usted como diría un amigo mío soy tengo compromiso que Dios lo bendiga a menos eso también muchas gracias él es Marlos Moreno es la figura de la cancha y este es el super debate número uno en sintonía gracias Marlos felicitaciones gran partido la noche anterior yo no voy a decir que a Medellín se le va a ganar pero que tenemos equipo para pelear con cualquiera sí es un equipo que está en un nivel extraordinario y que hay que ganarle a todo el que a todo el que se nos ponga en frente así sea un equipo de peladitos de imberbes de bebecitos como el deportivo Cali no es problema de nacional que Cali sea un equipo de chiquilines yo voy a destacar de Atlético Nacional sin tratar o intentar subirme al bus verde porque enseguida ya va a saltar la liebre allá no Nacional ayer hizo una cosa que la hacen los equipos buenos y que tengan categoría que darle vuelta a un resultado porque Nacional empezó perdiendo al minuto 14 y no solamente empató sino que pasó de largo no siempre se le da vuelta a un resultado y Nacional lo hizo y quiero resaltar la táctica el análisis de Reynaldo Rueda porque la clave fue Jimmy Chará fue el jugador de la noche en el tema de la diagramación táctica como hizo que los volantes recuperadores del deportivo Cali absorbieran la marca de Magneli quedó libre Chará recibía siempre con todo el panorama y fue el jugador clave gracias a la estrategia de don Reynaldo Rueda ahora la incógnita va a ser que veremos en semifinales muchos goles o pocos porque estamos hablando de dos de los equipos que más goles marcan pero también que menos goles reciben y en este dos encuentros que hemos podido presenciar con muchos goles repetimos los dos goleadores no marcaron ni Caicedo ni Jefferson Duque liaron todos sus compañeros a marcar goles menos estos dos así que la incógnita está servida ahora hay que esperar a las semifinales para poder descubrirlo bueno yo considero que es cierto y comparto el criterio de don Augusto cuando hablas de Chará 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 también ha llegado en un gran momento a estas finales hace llave de vez en cuando cuando enroca con Magneli el equipo fluye del medio campo hacia arriba pero Chará lo vemos que está corriendo de arriba hacia abajo y distrae mucho al igual que lo hace Magneli que es para tener en cuenta así que las cosas van bien para el equipo Atlético Nacional bueno al final del juego los hinchas de corazón de Atlético Nacional la noche anterior salieron henchidos de la emoción de la felicidad no es para menos le ganaron al Deportivo Cali le ganaron al Deportivo Cali no vamos es con el estamos con Atlético Nacional los hinchas de Nacional que anoche bueno bueno perfecto entonces decía que anoche el Atlético Nacional los hinchas salieron rebosantes de alegría rebosantes porque a quien no le gusta ganar a todo el mundo le gusta ganar y como dice Candanosa el que gana usted sigue con ese cuento González usted sigue con ese cuento González pues de pronto tenga el Cali que en la próxima temporada cuando juegue con Nacional poner a Miguel Escobar y a Jairo Arboleda y a el Cococho Álvarez y a Desilerio etcétera para que no sea un equipo de niños el mismo equipo de niños que le ganó el título al Deportivo Independiente Medellín Archipoderoso el mismo equipo de jovencitos tan jovencitos que ya ha dicho el directivo del Deportivo Cali y el técnico que para el próximo año tienen que reforzar porque van a Copa Libertadores de América el Deportivo Cali y que con esos pelados realmente hay que reforzarlos con experiencia bueno a ver que iba a decir chaval pues que no lo curioso del tema es que estamos viendo un Medellín que llega con todos los frentes que utiliza muchas variantes de juego que utiliza el centro del campo como eje fundamental que Marrugo se ha hecho dueño y señor como siempre lo ha sido pero en este caso levanta la mirada y mira a derecha a izquierda recuerdan que hace tan solo unas jornadas solamente era por el centro pero ahora con un echalar muy activo al borde de la cal por banda izquierda llega con gran facilidad y sobre todo como decimos mantiene el arco a cero seguridad defensiva para luego a medida que transcurren los minutos aprovechar las ocasiones que tiene para hacer gol Sí, pero te recuerdo que estamos hablando por ahora de Nacional Bueno, yo para cerrar el tema de Nacional a ver, la voz tenía unas preguntas rápidas Sí, en el Twitter le preguntan a don Luciano González Sequea Luciano, ¿usted cree que Marlos Moreno y Sebastián Pérez deben ser titulares ante Independiente Medellín ya que no jugaron en Cali? Pues claro Le pregunta a mi amigo Jason Ortiz a don Gustavo Osorio Gustavo, ¿y entonces qué estrategia debe montar Medellín para enfrentar a Nacional? No, Medellín sabe qué estrategia y Leonel sabe cómo hay que jugarle el partido atlético nacional es que yo recuerdo que el último clásico viniendo a Medellín ahí, ahí le ganó a Nacional yo creo que Medellín ahora mire para los que destrozan la defensa del Medellín les quiero decir que en los últimos cinco partidos ha recibido solamente un gol en los últimos cinco partidos Medellín solamente ha recibido un gol tiene problemas defensivos pero no es el talón de Aquiles no es grave tampoco el problema Siomi le pregunta a don Augusto Velosa para usted quién debe ganar el clásico quién está mejor a esta hora está Nacional está mejor en este momento indudablemente Medellín tiene y no estoy de acuerdo con Osorio tiene que corregir la zona defensiva Medellín un gol en cinco partidos si le preguntás Chaval González Chaval en cuanto a líderes ¿qué equipo tiene mayor cantidad de líderes en la cancha? Pues diríamos que Nacional pero líderes porque son jugadores la mayoría que tienen algunos de ellos más que Medellín en este caso presencia en Selección Colombia por ejemplo y con más experiencia aunque lógicamente también asumen el liderazgo muy bien en Medellín como hablamos Marrugo y en la defensa de Cajáis y el propio Torres Juan Carlos Quiceno mi amigo Juan África le pregunta al Gitanillo ¿Medellín en qué supera a Nacional en este momento? ¿Medellín en qué supera? No, no aquí no hay que hablar de que te supero en la defensa que te supero en la delantera aquí ya están dadas las cosas y tenemos que esperar qué va a pasar en el próximo partido Bueno entonces vamos a hacer la pausa comercial y ya regresamos con ustedes permiso Ya vuelve el super debate por Teleantioquia mi canal Smart Pega la pega que pega con DirecTV el entretenimiento está a otro nivel lleva hoy televisión más internet y empieza a pagar en el 2016 cómpralos llamando al numeral 332 DirecTV te cambia la vida Vámonos te presentamos te presentamos los colores Big Evolution no se rompen ni se astillan tienen la punta que más resiste los colores los colores los colores Big Evolution son diferentes y super resistentes la exclusión la exclusión y la falta de inversión social contribuye a la pobreza y la indiferencia en Bello estamos haciendo historia invertimos en bienestar que permite inclusión social beneficiando a más de 19 mil 500 usuarios entre adultos mayores y niños en Bello cumplimos Bello ciudad educada y competitiva conquista a los más deseados usa Sex Underwear comodidad economía y estilo que marcan tu interior Sex Underwear te ofrece telas inteligentes óptimas para deportistas y ejecutivos Sex Underwear marcan tu interior compruébalo Drywall Group suministra y construye cielo rasos a 24 mil pesos el metro cuadrado el mejor precio del mercado con la más alta calidad incluye materiales y mano de obra además construimos muros cubiertos entre pisos y fachadas contáctenos Drywall Group construcción liviana en seco sabemos cómo Soy Digital impresión digital en gran formato sublimación en gran formato corte láser avisos en acrílicos Soy Digital 444-7071 Para jugar un partido de fútbol en Colombia necesitamos 22 jugadores 12 suplentes 2 técnicos 1 balón 4 árbitros 2 barras contrarias y más de 1400 policías para vivirlo en paz Nuestra compleja realidad necesita una buena explicación nos seguimos reinventando para que la entiendas mejor Descubre el colombiano Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia Mi Canal Bueno seguimos en el Superdebate Suero Oral de más rico sabor Prueben este Este es de Lima Limón Y Electrolit con la más grande distribución en todas las droguerías y farmacias del país Si estás haciendo dieta no tienes problema lo puedes tomar porque no engorda Después de una jornada extenuante Electrolit al instante es rehidratante Me lo recomienda mi médico de confianza Tome uva y vea Ya como estoy Electrolit y hidratación total Electrolit y hidratación total Bueno y aquí estoy con Encendedores Big la marca número uno de encendedores en el mundo No gasten más en fósforos ni en encendedores de baja calidad Compre un encendedor Big cerca a usted en supermercados y tiendas Encendedores Big la marca número uno en el mundo en encendedores Big no sabe fallar Big, Big, Big siempre busco mi Big en cualquier momento yo me quedo con Big Big no sabe fallar Bueno y estamos Gustavo Osorio que elegancia la suya con esa carmilla esa corbata Esta camisa y la corbata es de San Simone Oiga, estas camisas no necesitan plancharse de una salen de la lavadora no es sino ponerlas en un gancho y listo el pollo Bueno, pague quien le planche Es bueno señor Osorio Cobelo Las camisas San Simone y las corbatas San Simone las encuentra en Cobelo Cobelo es el almacén de las corbatas de Medellín y bueno y estamos con Beverly Hill Polo Club te acompaña en tu camino Anza Seguro tú tienes los mejores tenis Luciano mire que belleza de Beverly Hill Como dice mi abuelita que cachacura Este me gusta mucho ese es tipo botín está de moda mire para colocárselo blue jean cachaco corbata espectacular para vestir elegante para vestir casual estos son los mejores tenis Beverly Hill Polo Club y no hay más Ya lo pedí de niño Jesús y me lo va a traer el niño Jesús para estrenar en diciembre que bacanería Usted consigue Beverly Hill en todos los almacenes Fusion Tienda en San Diego local 1533 y en el parque Florida local 99 105 Fusion Tienda Fusion Tienda el mundo en tus pies Fusion Tienda tenis de las mejores marcas y estamos con vitrinas de lujo con 10 años de garantía estas vitrinas son definitivamente las mejores vitrinas de lujo estamos en el centro comercial Metro Hueco local 107 llámenos PBX 448 2388 o ingresa a nuestra página web www.vitrinasdelujo.com y estamos también con carnes frías extra para navidad regale lo mejor porque llegó la navidad y aquí usted va a encontrar las mejores carnes navidad en familia con carnes frías lomo ahumado cañón ahumado pernil ahumado estas anchetas lomo calidad por excelencia en nuestra línea única 448 1133 o en nuestra página web www.carnesfrías extra.com bueno y ahora si voy con los hinchas de corazón que dijeron los hinchas de corazón de nacional al final del partido así hablaron con Don Elkin la voz señoras y señores brindemos con Electrolid el triunfo del equipo atlético nacional le ganó al Cali se clasifica a semifinal usted que dice ole 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 electrolid ole 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 electrolid uy usted que dice hombre electrolid en sus 10 electrizantes sabores a ver amiguito uy concejal toma electrolid me decís aquí te sabe te gusta eso sabroso me brindemos hombre nacional como jugó excelente jugamos muy bien goles y victoria para todo el equipo muy bien amiguito a ver yo me corro por acá que vos joven como venga venga para acá que felicidad mi corazón lleno al ver este partido a ver yo te doy electrolid a ver el niño uy 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 te gustó somos campeones mira las calles en el firmamento mira la vela uy opinión amigo vale de que que opino que del partido como que de que hombre excelente no pero es que no me asusten excelente excelente y a duque tranquilo que para la final nos vemos a ver amigo opinión excelente partido empezamos perdiendo pero ya logramos reponer eso y ganamos te voy a dar electrolid porque te manejaste bien a ver toma te gustó me gustó muy bacano muy bacano un gran trabajo a los dos centrales murillo y alexis excelente trabajo a todo el equipo felicitaciones por la remontada a ver amiguito usted le gustó el verde si jugó muy bien empezamos perdiendo pero le matamos con los goles comenta muy bien a ver que le dice usted para que pintes tu mundo con big evolution vea aquí papá noel o el duende de papá noel te da el regalo mirar a marlos moreno pequeñito hombre te gustó el partido si a ver amiguito pinte su mundo con big que dios me lo bendiga jacky dale a este otro muchacho que tienen un cachete verdolaga aquí que dios me lo bendiga pinte su mundo con big señoras y señores usted es hincha de corazón cierto y pintó su mundo con big a ver muchacho volte esa cabeza que dice ahí orgullo paisa vea el partido bueno usted que dice le gustó el partido que piensa uno va uno va vamos poco a poco a ser campeones oiga su mamá si lo deja peinar así más o menos a ver usted que dice joven no me parece nacional excelente excelente hombre vamos para adelante doctor Oscar Gaviria el abogado de los hinchas de corazón como me lo llama excelente excelente que partido tan bueno que partido tan bueno oiga es cierto que usted se hizo la cirugía plástica falso falso le gustó nacional si cual gole gustó más todos oiga es hincha del verde y parece extranjero pinte su mundo con big amiguito que dios me lo bendiga no le pague señoras y señores son hinchas de corazón hinchas de nacional voy a terminar con ellos mírenlos vean los verdolagas mírenlos ahí Rafa gol bueno felicitaciones a los hinchas de nacional gan triunfo y tenemos los resultados de la jornada la próxima fecha con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez que también estará con su programa el supermagazin en emisora claridad de Todelar 1020 buenas noches Arbel buenas noches Rafael nos presentamos el termómetro hablamos de las asistencias a la fecha número 2 de los cuartos de final del campeonato colombiano buena presencia de público en los estadios del país y la principal estuvo en el estadio Atanasio Girardo para el partido entre nacional y deportivo calia asistieron 44 mil 59 la segunda asistencia también en el estadio Atanasio Girardo con Medellín esta tarde donde asistieron 36 mil 878 espectadores y la tercera en el estadio metropolitano de Barranquilla con 22 mil 71 espectadores el acumulado quedó de la siguiente manera primero en Medellín 632 mil 6 espectadores segundo en Bogotá 296 mil 515 tercera en Barranquilla 172 mil 210 el equipo de más asistencia hasta el momento nacional con 358 mil 794 espectadores los resultados Tolima 3 Oncecaldas 1 Nacional 3 Cali 1 Junior 3 Santa Fe 1 Medellín 4 Alianza Petrolera 0 las posiciones quedaron así en la llave A Nacional 4 segundo Cali 1 en la llave B Junior 3 Santa Fe 3 en la llave C Tolima 3 puntos segundo Oncecaldas 3 puntos y en la llave D Medellín 6 Don Gustavo Alianza Petrolera 0 y la próxima fecha la fecha ya de semifinal el día jueves hasta el momento Medellín enfrenta a Nacional y Tolima será rival del equipo Junior de Barranquilla es todo Rafa Gol Linares gracias Carlos Arbeláez y esta es la camiseta que estaremos sorteando el 20 de diciembre tienen tiempo de escribir me quiero ganar la camiseta autografiada por todos los jugadores de la selección colombia y está encabezada precisamente por el jugador de James Rodríguez escriban a superdebate roba rafagol punto com bueno los hinchas del Medellín al final del partido ahora ahorita hace segundos en el Atanasio así hablaron del triunfo de Medellín sobre Petrolera 4-0 con Don Elkin La Bo señoras y señores brindemos por el poderoso de Antioquia con Electrolit 10 espectaculares sabores Jacky 10 espectaculares sabores de Electrolit que es hidratación total cuando usted lo vea en la calle grítenle Electrolit Medallo que más mi niño muy contento con el triunfo del Medellín invito a todos los hinchas del Medellín el próximo jueves que el perrito va a cumplir año para que nos tomemos o nos comamos una tortita me vas a invitar ustedes son invitados ustedes con Rafa Goli y todos los hinchas a ver toma 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 Electrolit muñeco veanlo todo 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 usted que piensa el partido no me fue fenomenal ese Medallín está jugando muy bien esperemos a Nacional con toda usted que dice hincha el Medellín a morir el más rico todo contento amiguito pinta el mundo de colores con Vic usted hincha el medallo cierto si poderoso que ojo como me le va vamos a fristar a Nacional lo mismo eso cuatro lo mismo que le metimos a ver joven usted que dice excelente le vamos a ganar al Nacional y vamos a mostrar la jerarquía del Medellín la o como estas bien bien usted que bien muy animada como le fue muy bien si coro o no si obvio y medallo que super bien señoras y señores que locura los hinchas del medallo que o mi niño usted que hay yo he venido ver que el medallo me lleva me lleva el equipo no le entendí nada usted que dice el medallo es el mejor equipo del pueblo y le voy a mandar le voy a mandar saludos a Luciano en paz Luciano en paz venga para acá vamos a sacar a Nacional muy bien que ojo joven usted que bien muy bien hombre que se tenga Nacional Luciano cuatro para Nacional a ver tráigame esta anilla yo le entrego Vic para que pinte el mundo de colores que Dios me la bendiga mamacita gracias gracias Luciano estás diciendo pecoso te esperamos ya que vas a decir a ver señores esto es una locura con los hinchas del medallo esa cara de paisa que tiene este man que o mi niño todo bien medallo bueno medallo que a ver hay una cosa no tenemos sino el gran rey David y el país saca el rey para que más no hable a ver usted que dice joven jugamos jugamos muy bien excelente ese equipo y vamos para adelante vamos yo le voy a regalar a mi amiguito que es hincha del medallo de corazón haga así hincha del medallo vea como besa la camiseta herencia de los abuelos Vic para que pinte sus colores porque ya volveremos a estudiar si si vamos a ganar al pérdigo señoras y señores esto es una locura este es un hincha de corazón del medallo Vic para que pinte su mundo de colores usted que dice le vamos a ganar a nacional 6 a 0 uy 6 a 0 y que dice el papá 2 a 0 2 a 0 señoras y señores esto es una locura venga joven el Omar Pérez Moreno el Omar Pérez Moreno usted que piensa no no el partido sensacional y vamos nacional tengase fino que la vamos a derrotar que ojo espectacular ese triunfo es lo mejor vamos para campeón señoras y señores ellos son hichas de corazón venga para acá amiguito yo le entrego Vic para que pinte su mundo de colores señoras y señores son del rojo a locura mirenlos los hichas rafa gol bueno se nos acaba el tiempo quedamos debiendo la figura del Medellín por facta de tiempo y también los vitrinas pero lucen un número del 1 al 222 cuarenta el señor Santiago Garcón de Envigado nos están viendo tres personas dos hombres y una mujer Gustavo un número setenta y cinco la señora Marta Barrío de Manrique tres hombres y una mujer a ver noventa y nueve la señora Nancy Castro de Bello nos están viendo dos personas y una mujer y una mujer chaval el veintisiete el señor Juan Esteban Echegarri de Cartagena nos están viendo seis personas el número sesenta y cuatro Carlos Mario Vargas de Cucuta de siete personas cuatro hombres tres mujeres finalmente en el chat la voz un número del 1 al 529 pero la pregunta de hoy queda también para dentro de siete días para que participe del 1 al 529 el 500 500 gana con nosotros Alexa Guerra hincha del Medellín el domingo próximo daremos la respuesta de la Antioquia la Macea no nos acaba el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista el padre me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confío Dios les bendiga permiso ¡Gracias!